bienvenidos de vuelta al canal y bueno este va a ser un video super corto porque va a ser un tip vamos a tomar vamos a suponer que tú quieres utilizar blush o contorno o highlight y no sabes cuánto orientado es el producto y tienes miedo de utilizar mucho yo tengo un tip en verdad en cómo hacer que desaparezca la apariencia un poco verdad de que te haya juntado mucho de este producto pero pero le voy a dar al otro y va a ser en brochas de fibra doble como ésta que es la el stephen brush está sintética con esta brocha voy a utilizar esta o de utilizar cualquier lo que tenemos que estar en este tipo de brocha este tipo de brocha no toma muy bien los productos en polvo así que como no los agarran muy bien entonces ahí puedes aprovechar para darte tu blog puedes tomar y tomar porque cuando saques la brocha del producto va a caer un poco porque estas cerdas son demasiado no son rígidas entonces son tan separadas que no van a tener ver la fuerza para aguantar el polvo así que verdad tomas el producto lo utiliza y no vas a ver la noche que preocupa el de que si tiene mucho la brocha o no porque realmente no va a tener así que verdad un tip rápido espero que les haya gustado el vídeo y bueno nos vemos en una siguiente acción bye